La concejal de la alcaldía de San Salvador del PDC, Yesenia Hernández, se pronunció sobre el caso de nepotismo en dicha entidad municipal, donde ha sido denunciada ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Hernández dijo que, en su calidad de concejal, no tiene la autorización para contratar personal dentro de la municipalidad. Esas son atribuciones que únicamente posee el alcalde Ernesto Mason, expresó. Asimismo, aceptó que Rosa Hernández González es su hermana y que los señalamientos tienen lugar porque, según indicó, tiene el apoyo de los salvadoreños, por el simple hecho de haber mostrado su apoyo a la hora presidente electo Nayib Bukele. Informarle a los salvadoreños en general que, como concejal, no tengo ninguna facultad para contratar a alguien dentro de la alcaldía. De hecho, eso lo establece el Código Municipal en su artículo 48, eso es algo exclusivo del alcalde. Pero esto no queda aquí. Hay una situación realmente grave para mi persona y es que yo he sido víctima de faltas de respeto y amenazas por parte del alcalde de San Salvador. El pasado 26 de febrero yo lo enfrento a él para aclarar este tipo de situaciones y de las cuales él me dice que, como él le llamó, las piedras que yo le lancé a su partido, las piedras que yo lancé al apoyar el proyecto de la hora presidente electo de Devuélvalo Robado, dice él que esas son las piedras que se me van a devolver.